...y a la hora de dar algún giro, los van a golpear, por favor, el estandarte de preferencia que se haga más adelante, por favor, o a un ladito para que el jurado pueda ver a toda la banda, y ahí dice, hágate más para un ladito para que podamos ver a todos por el estandarte. Saludos entonces para nuestros amigos de Rafael Arevalo Martínez, el colegio desde Cárcenas, Día Nueva, que ya están listos. Vaya, son un gran número de muchachos y muchachas que integran esta banda. Saludos a todos, gracias por venir una vez más al sexto carnaval de bandas escolares Marimba María Concepción. Ellos nos entregan su participación individual de tres minutos, lo hacen así, música maestro. ¡Suscríbete al canal! Se preferen si hayan que dejar las luces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!